Hola, soy Paula de Sesto A y les voy a explicar cómo hacer un volcán. Para ello necesitaremos hoja para decorar, goma eva, cartón, periódico, algodón, plastilina, pincel, lápiz, pegamento, témpera, botella, tijera y palo. Vamos a comenzar cortando la botella. Voy a hacer bolas de periódico. Vamos a decorar el cartón. Así ha quedado y ahora le vamos a echar la pegamento a la botella. Y ahora vamos a colocar las bolas de periódico. Lo tuve que hacer con cinta porque el pegamento no me servía. Entonces ahora vamos a pegar esto para poder pintarlo. Bueno, ya terminé y ahora vamos a pintarlo. Pero como no tengo marrón, pues lo vamos a mezclar rojo y verde. Así ha quedado. Lo he pegado y lo he agrandado un poco más. Ahora voy a pintar la lava que es por aquí. Y como no tengo naranja, pues lo voy a mezclar con amarillo y rojo. Ahora para decorar, cogí flores y piedras. Voy a ir echando pegamento para poder pegar las piedras. Ahora voy a pintar. Ahora voy a poner las flores. Ahora voy a cortar la humadera. Voy a pegar piedras alrededor del mar. Así ha quedado y ahora voy a pegar bolas de algodón porque la lava lleva al mar. Ahora voy a hacer olas. Ya he hecho unas montañas y ahora las voy a poner las casas por encima. Así ha quedado mi maqueta del volcán. Ahora voy a hacer que el volcán erusione. Y para ello necesitamos jabón, agua, vinagre y colorante y bicarbonato. Así ha quedado. Así ha quedado. Hola, soy TSN de una guía en sexto A. Este es mi volcán y voy a explicar cómo lo he hecho. El material que he utilizado es cajas de cartón, periódicos, servilletas y una botella de plástico partida por la mitad. Ahora vamos a ver cómo erusione un volcán. Lo que necesitamos es agua, firey, colorante alimentario rojo y bicarbonato. Aquí están todos los productos mezclados. Y vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!